Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar cómo puedes ganar dinero online, como afiliado, pero no como cualquier afiliado, como un afiliado experto. Te voy a dar un truco que me está funcionando muy bien ahora mismo y te va a servir para todas tus redes sociales con formato vertical, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, la que tú quieras. Te voy a dar el paso a paso de cómo puedes generar ingresos con unos vídeos muy buenos que no vas a tener que hacer, con unos scripts que no vas a tener que escribir y con unas imágenes que no vas a tener que buscar. No vas a creer lo increíble que es este método que te voy a mostrar ahora mismo, con el cual puedes generar mucho tráfico a través de vídeos verticales hacia tus productos de afiliado. Atento que también sirve para productos de CPA o para dropshipping o para lo que tú quieras. Te voy a dar un sistema que va a funcionar para casi cualquier negocio y generar ingresos con tus negocios online. Te voy a contar todo paso a paso. Te invito a que te quedes hasta el final. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con ChatGPT, con Gemini, con Bing, con la inteligencia artificial que tú quieras. Y vamos a hacer una pequeña investigación. Una pequeña investigación, quiero decir, casi nada de investigación. Vamos a suponer que tú tienes un producto de afiliados para este ejemplo. En mi caso, para este ejemplo, vamos a suponer que es un producto de afiliado que yo voy a vender y que evita que te muerdas las uñas. Es un hábito muy malo, muchísima gente lo tiene, por lo tanto es un mercado muy amplio y yo voy a vender ese producto. Me voy a ir a ChatGPT y le voy a hacer las siguientes preguntas. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que vamos a usar en este vídeo y además este pequeño prompt que tú estás viendo que de verdad no es nada. Le he puesto a ChatGPT, dame por favor una lista de malos hábitos. Así, sin más, no le pongas más cosas de malos hábitos que tiene la gente o cuáles son los malos hábitos más famosos. No, así, sencillito, porque si no, se lía y te da más cosas. Y me da una lista, fumar. Este también es muy bueno. Consumir alcohol en exceso, comer en exceso o comida poco saludable, permanecer mucho tiempo frente a las pantallas, postergar tareas importantes, no hacer ejercicio, dormir poco, morderse las uñas, ser negativo o pesimista, descuidar la higiene personal, bla, 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 bla. Y después de eso, de estos que tú tienes aquí, elige uno, el que tengas para tu producto de afiliado. Para esto hay un montón, ¿eh? Para fumar, para dejar de consumir alcohol, para cambiarte a la comida más saludable en lugar de comer comida basura. Hay un montón de productos de afiliado. Para el ejemplo mío, yo voy a usar el de morderse las uñas. Pues el siguiente prompt que le pedí es este. Atento porque aquí viene la clave. En psicología, ¿qué significa que alguien se muerda las uñas? Y ya me da esta descripción que me puede servir para mi vídeo. El hábito de morderse las uñas puede ser interpretado como un comportamiento compulsivo. Las personas que se muerden las uñas a menudo, bla, 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 bla. Este podría ser ya un buen prompt para un vídeo cortito de TikTok, de YouTube, de donde tú quieras. Pero yo le pedí algo más. Le dije, dame tres opciones más para el mal hábito de morderse las uñas, aplicando siempre principios de psicología clínica. Es importante que sea de psicología clínica porque vamos a darles a la gente información de verdad y que sea buena. Aquí me pone respuesta a un trauma emocional, autoestima, autoimagen, imitaciones de modelos de rol, X. Yo puedo elegir los tres y hacer tres vídeos diferentes. En este caso, voy a utilizar la respuesta a un trauma emocional, que es este, y lo voy a copiar. Y una vez que lo tengo copiado, me voy a mi siguiente herramienta. Mi siguiente herramienta se llama Typeframes. Typeframes es una herramienta de inteligencia artificial que te va a permitir hacer vídeos en automático. Pero en absoluto automático. No te imaginas lo automático que es. Te la voy a mostrar. Esto es Typeframes. No te preocupes, aquí abajo en la descripción tienes los enlaces. Viene Ideas to Stoning Videos, In Minet, Cómo funciona, Prueba la demo, Herramientas gratuitas, Videotemplates y Go to Dashboard. Te tienes que dar de alta, eso sí. Pero no te preocupes que darse de alta es tan sencillo como enlazar tu correo de Gmail. Así de fácil. Cómo convertir vídeos con unos cuantos clics, bla, 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 personaliza, la creación de vídeos sociales rápidos, bla, bla, bla. Tú te vas a ir aquí donde dice Free Tools. Le damos a Free Tools. Y dice, haz que tus vídeos brillen con las herramientas de Timeframes impulsadas con inteligencia artificial. Tienes muchas opciones. Texto o vídeo, crear vídeos, clips para YouTube, iGenerate Clip, Website Revies, un avatar, audio o vídeo, bla, bla, bla. Para muestra, yo voy a darle a crear un vídeo de TikTok. Le voy a dar Try It Out. Y aquí, fíjate, ya me dice, configuremos tu vídeo. El texto de tu vídeo. Hemos dicho que voy a usar este. Este, ya lo he copiado, así que simplemente lo voy a pegar. Le doy, ahí estamos. Y luego dice, selecciona una voz. Aquí tienes un montón de voces. Adam, Ryan, Drew, Rachel, Clyde, Paul, bla, 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 bla. Yo he elegido Josh de un joven con voz profunda. Vale, ya está. Me voy hasta abajo. Tú puedes subir tu propia voz con Eleven Labs, pero yo no voy a complicarme la vida, así que lo voy a hacer así. Y simplemente le voy a dar click a Generar Vídeo. Atento a lo que dice abajo. Un crédito por cada mil caracteres. Y otro crédito si superas los mil caracteres. Este tiene poquitos caracteres, así que le voy a dar Generar Vídeo. Y vamos a esperar. Mientras, te pone que elijas tu plan. La versión gratuita te deja crear solamente un par de videitos, nada más. Así que bueno, pues no vas a poder hacer más de eso. Pero el truco está en que tú tengas varios correos y te puedas dar de alta varias veces y así generar vídeos gratuitos varias veces. Bueno, pues ya lo ha generado. Mira, es este. Súper bueno. Le voy a dar click. Ahí lo tenemos. Mira, súper bueno. Son 18 segundos de vídeo. Mira, ya te pone automáticamente los subtítulos. Ya lo tenemos. Ya podríamos exportarlo sin más. Pero puedes hacer varias cosas. Vienen los frames, que es esto. El background, que tú lo puedes modificar o poner el tuyo propio. Textos. Fíjate que aquí tú eliges cómo ponerlos. Puedes ponerlo con un shadow. Puedes ponerlo con stacks, stage, neon, glitchy. Puedes seleccionar las animaciones. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Este está bien, así lo voy a dejar. Me vuelvo para acá. Puedes poner más medios. Hay transiciones. Y puedes cambiar el audio. Aquí, como ya tenemos el audio, pues ahí lo dejamos. Y este vídeo ya está listo para subirlo a mi red social favorita. A la que sea. Solo me falta una cosa. El CTA. El llamado a la acción. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner, en este caso, en un comentario de TikTok. ¿Cómo voy a hacer ese comentario? Pues me voy a ir a otra página, que se llama Talk Comment. Y aquí podemos simular comentarios. Voy a poner aquí un nombre. Alejandra, por ejemplo. Y el comentario es... Sufrí hasta que encontré este truco. Tres puntitos. Ya está. El thumbnail. Aquí. ¿Ves? Que tú puedes subirlo o generar un random. Le doy a generar random. Female. ¿Ves? Aquí me ha puesto otra persona. La vuelvo a poner. Otra. Otra. Así, hasta que encuentres la que a ti te gusta. Bueno, esa. Y le voy a dar a bajar comentarios. Ya lo he descargado. Me voy a mi tape frame. Y voy a poner el CTA donde yo quiera. Puedo ponerlo en este de aquí abajo. Aquí. 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 En este caso, aquí. Lo voy a poner aquí. Distraerse de pensamientos. ¿Ves? Me voy a los frames. Yo aquí voy a subir una imagen. Le voy a dar a media. Add media. Browse. Cojo el comentario. Y aquí está. ¿Ves? Es muy grandote, así que lo haré chiquitito. Ya continúo. Lo que voy a hacer ahora es exportar mi video. Exportamos. Me pone los tamaños, lo que va a pesar, el frame point rate, el formato, bla, bla, bla. Confirmo y exporto. Listo. Lo hemos terminado. Fíjate qué bonito ha quedado. Súper bueno. Muy, muy bueno. Lo voy a descargar. Y ya lo puedo poner en las redes sociales que yo quiera. Yo te sugiero TikTok porque TikTok ahora mismo está funcionando muy bien con productos de afiliado. Pero no es la única. Tú puedes subirlo donde quieras. TikTok, Instagram, Pinterest, donde tú quieras. Como ves, es muy sencillo generar videos muy buenos, muy rápido, en el idioma que tú quieras, sin sufrir en el intento. Lo único que necesitas es tener el producto que vas a promocionar y con eso tienes de sobra. Empiezas a trabajar y a subir videos en las redes sociales para generar tráfico hacia tu producto de afiliado. Desde luego tienes que tener preparada tu landing page, biografía, lo que sea, para que la gente llegue ahí y compre el producto que estás promocionando. No te olvides que en la descripción te voy a dejar todos los enlaces al método que hemos usado hoy. Y lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este sistema para ganar dinero en línea como afiliado, como un experto. Has visto que es muy sencillo ya generar buenos videos para tus productos de afiliado o de lo que tú quieras y subirlos a las redes sociales para generar todo el tráfico que necesitas hacia tu sitio o landing page. Marketer, te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!